Gracias por ver el video. Estos son los carnavales auténticos de la familia, dice. Uy, cómo bailas a bedén, movidito, movidito. A ver, movidito, movidito, dale. Le damos la bienvenida a la gente que es de Antioquia. La familia tiene un lugar, es el Complejo Cristal. Los carnavales auténticos de la familia. Espumas, burgas, familias. Ahí estamos, un poquito, un poquito. Los que quieren bailar, no pueden bailar, le dice. Palmas, palmas. Uy, qué rico. Complejo Cristal. De pie, la ganadería, alegría, felicidad. El lunes, en vivo, Jorge, conmigo, Daniel. Los velozos de Teneri, le dice. ¡Ahora la veo! ¡Vamos! Un beciso me suena. ¿Quién es? Paso. Paso, paso. ¡Como besito me suena! ¡Ay! como es su suena y dice saludamos a Carlitos Pogonza que viene a cubrir el evento ahí estamos y dice ahí estamos con Ron y Nacho todos los chicos la familia de Cácero Cristiano ahí estamos y dice Fabio el jovencito de suena y dice punto cero al país pasa, pasa, pasa como besito de mi suena y dice la madera y dice la madera y dice ya, ya, ya y dice farsa mi amor un besito de suena opa ahí estamos zona norte de fiesta carnavales 2014 el complejo Tierra Santa empezamos a mover bailamos quien sabe bailar cortito vamos a la pista muy rico qué sabor qué sabor ahí estamos claro que sí y está con esto los chicos y besitos de la espuma las panes los papis cuando me pasaba el siguiente soy este amor como como piensas donde donde juegas y si no lo conseguimos cortos a la familia los artesanos o bueno los tal y el lunes vamos a estar guardando el tiempo el video de todo el ejercicio de la familia y los gracias un saludo y y ¡Gracias! 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 Estamos en el Complejo Cristal, un primero de marzo del 2014, comenzando lo que son los carnavales de la familia. Tenemos a mi derecha, Los Baez. Primero está Nomi. Primero Nomi. Ah, oye. El administrador del complejo, la nueva empresa de seguridad, Los Baez, que van a estar en abril, en Canal 13 con Pinelli. Esto es el personal de la seguridad y tenemos las modelos impresionantes. La rubia, la bodocha, mirá que mirada, mirá que ojo. Y el fotógrafo, Fabio. Muchísimas gracias. Gracias por el complejo. Carlitos Pogonza, de los 2.0. Carlitos Noni, hace lo de ale a Noni. Y Noni es el administrador, es el magnate, el que lleva adelante todo esto, respaldado por un grupo de gente que lo acompañamos. El sindicato obrero del vidrio. Sí, obviamente. El sindicato general, Julio Paiva, Mariano Obregón y Ignacio Suez. Y un grupo de gente de trabajo. Y un grupo de gente de trabajo. Y un grupo de gente de seguridad. Nosotros lo hablamos porque somos periodistas, animadores, autor de radio, televisión. Lo que aprendimos. Eres Carlitos Pogonza para que lo vean en punto cero. Chico, por punto cero, señores periodistas de punto cero. Y eres el animador, el fotógrafo, el animador, el cincho el fotógrafo. Ya lo vamos. Gracias Carlitos. Ojalá me vea Obama y me voy para Estados Unidos. ¡Ay! Que buenísimo. Cuando te tiñas te va a ver. Y comenté por hacerlo clarito cuando me querés caer perro. ¡Ok! Precepto. Muy bien. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Mayúscula. ¡Oh! Sí. ¡Oh! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Grace, mas! Muchas alegrías. ¡Gracias! ¡Gracias! Buen provecho Gracias Para los amigos de los charros Los charros presentes aquí esta noche Un agradecimiento muy especial A toda la gente de la organización A la administración Del Complejo Cristal Por el esfuerzo El esfuerzo realizado Para traer a estos artistas de primer revés Para que festejen junto a nosotros Junto a los vecinos Junto a toda la familia Aquí en el Complejo Cristal Desde Carnaval 2014 Los charros Los charros ya están preparando Todos los instrumentos Están calentando los motores Prontos a salir a hacer su show Como los tienen acostumbrados Cada vez que se presentan Y lo que te adoro como a nadie más Estaba unido de los vecinos de la vida Primera mano Estas artistas internacionales Los charros Que ya se presenten aquí esta noche Para continuar con los festejos Tus campiños de barrio Capiños 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 de barrio En el escenario principal, el complejo principal, se armó la fiesta, se armó el carnaval, el carnaval de 2014, en la mano de nuestros niños, sin comparable, conjuntamente, a las arretistas lejos de acá. ¡Vamos! ¡Vamos, điều buenas noches! ¡Aplausos! Ya no la está bien, ya no la está bien Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo libertad Ya están preparando el escenario con todos los instrumentos Continuando los detalles que quedan para hacer la presentación de esta noche Presentación de gana En la mano de los amigos, los hermanos Está cambiando más, eso, ese link Eso de los cinco palabras, las tenedas en fotos con las chifas Para el lado para las chifas, las chifas, las chifas, las chifas, las chifas, las chifas de la hija Y el equipo es de los chifas Y el equipo es de los chifas Y el equipo es de los chifas ¡Sacate! ¡Sacate! ¿De dónde te veo? Los integrantes de Cefamorra Los integrantes de Kitópatro ¿Dónde te veo? ¿Dónde seguís con este? Con este tablador, ¿viste, doctor? Ese tipo no sentía nada Perdón, corrección No son los eleganes Los elegíes, los requíes de 438 ¡Eh, chica, chica! No existí un lugar Tú es MU spider Un beso, un dedo, impresario Con esta alegría�ática Y melancá En las acciones de mi corazón Y he puesto a sentir Abajo las cadenas de mi corazón ¡Amigo! Abajo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir Un corazón Abajo las cadenas de mi corazón Y empiezo a sentir Corazón ¡Gracias! 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 A estos artistas internacionales ¡Los Charros! Y ahora sí amigos El Minuto nada más comienza En su bendito El Minuto Charros Con las palmas arriba, arriba, arriba Ver El que va a ser parte esta noche es un aburrido Compartiendo con todos ustedes la música en vivo Los charros Esto comienza así, con la voz de la Riva Esteban Esto dice así, 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 así Buenas noches, con las palpitas arriba Vamos a comenzar este show bonito y humilde Con mucho cariño para toda esta gente linda Muchas gracias por recibirnos con tanto cariño Vamos a comenzar así, así, así Con las palpitas arriba Así Y nuevamente Los charros Ya Vamos a comenzar todos juntos Así Amores, amores, obreras, obreras, ya muy pocos Arriba, ven Desea lo que les quería, si no me deseo Les voy a todos, si es gozándonos Aquí no hay veces ya los sentimientos Por los únicos Van desapareciendo Amores a mi hermoso Sobre este sueño un beso Un amor, que es un buen beso El mercado también Lo que me moría Y hasta más arriba De la me hermosa Así Amores, 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 amores y carames Ya de que se promete más allá de mi amor Y se va a las botanas a las circunstancias Son como rumeno y tu vida No me expresaré en el término Apareceré un corazón Son después yo de un beso A ver Un amor, un beso No debes morir Es un único Dios Que va desapareciendo Amar y seguir amando Es un amor completo Un amor, un beso No debes morir No debes morir Y las balas ahí No debes morir 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 y así es ¡oh! 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 y no a verles un dos sentimientos vuelven nos ya ya los ficha de ribe en esta noche y de que aplaudir a la ecuador y mi gente los hincha de boca donde están ahí ¡Esa! ¡Torcillo! ¡Ya solo viene a mí! Me siento en el mundo frecuendo Y a donde Es un beso de No sé vivir en el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Charros Las cosas se diré Si fuese en la padeja Si aún por tu negra canción Voy a perdonarte Por un beso para el amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo Que me iba a pensar que tú Serías que me iba a matar Aquel sentimiento Si a sabor del viento Te mando a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo no pueden suceder Me duele tu infancia Más sé que me muero Si ya no tengo el malete Vean Esto sí Con sabor Y sentimiento Ahí Ahí me gustó más El que no hace palmas Tiene miedo Arriba Arriba Y nuevamente Para todo lo que te vuelve Nos Charros 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 Ahí le va a quedar bien Que lindo No No Ah, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no Las fuerzas he venido por eso Que pensé que todavía te pida Con tu mirada y tu serisa un mundo nuevo Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo No, yo no puedo No, yo no puedo vivir sin ti Bueno, el grito de las chicas solteras en esta noche ¿Dónde están? Y el silbido de los muchachos Que van a conquistar a las chicas solteras ¿Dónde están? ¡Arriba! Por siempre y para siempre Esa es la última canción que escribo para ti Me cansé Ahora tú ¿Qué hiciste llorar? Tendrás que recordar Te fui tu uso en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones Las canciones tan lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Confieso Confieso Iguales que aquellas No escuchará como dice Entonces pasare Entonces pasare Lo que va Lembrar Amor Entonces llorarás Y de mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.